El vicepresidente de la CUPERMEX de la región del centro de Tuxtla Gutiérrez, Romulo Parrera Escudero, aseguró que en Chiapas debe resolver primero la situación de los bloqueos antes de establecer las económicas especiales para Puerto Chiapas Considero que no vamos a poder hablar de una zona económica especial que sea exitosa si antes no resolvemos el tema del Estado de la Derecha porque si nosotros empezamos a tener bloqueos, las empresas no van a querer venirse a poner acá porque van a formar parte de todo un engranaje económico a nivel mundial y una empresa fabriquen productos o insumos para la industria terminal pues saben perfectamente que el día miércoles a las 2 de la tarde tiene que tener su insumo porque a las 3 de la tarde está entrando la línea de sal Entonces, si no existe Estado de Derecho y certidumbre jurídica pues no tengamos una zona económica especial que el día de mañana va a ser un elefante blanco Destacó que las zonas económicas especiales son bienvenidas a Chiapas siempre y cuando tengan la plena absoluta seguridad de que va a haber una certeza jurídica Les conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno